La verdad que es un año bárbaro para el Rally Provincial y bueno, esto es un poco la futilla del postre que venga el Rally Argentino nuevamente por quinto año consecutivo así que estamos muy contentos, bueno acá ya se está armando el Parque Asistencia están llegando los primeros equipos, así que estamos muy contentos e invitarle a la gente para mañana a las 20 horas a la largada simbólica también acá en el cuarto tramo de la Costanera así que estamos realmente muy contentos por la colaboración del gobierno de la provincia de toda la fuerza de seguridad que sin eso, sin el apoyo del Estado es imposible hacer esto Bueno, toda la parte deportiva empieza el sábado a la mañana en Corpus es el primer prime, después San Ignacio después vuelven a Corpus, San Ignacio, vienen a posada a la asistencia el sábado a la tarde corre en la zona de Garupá y el domingo a la mañana hasta el mediodía se concentra, toda la actividad se concentra en San Martín de Tur finaliza acá en la Costanera con la entrega de premio, aproximadamente a las 13 horas mañana a las 20, 30 horas, acá en el cuarto tramo y cerca del puerto donde van a estar todos los autos, van a estar todos los pilotos la gente se puede sacar fotos, puede venir a compartir y en ningún lugar se cobra entrada así que en todos los lugares que vaya la gente es gratis Sí, efectivamente, es lindo que los jóvenes se vayan acercando nosotros siempre decimos que es más vale que vengan a ver velocidad de la gente que sabe y por ahí no en el centro de la ciudad o un sábado en la Costanera Sí, van a haber varios, aproximadamente hay 8 misioneros así que también ponemos nuestro granito de arena para que esto salga lindo